... Muy populares, tenemos por ejemplo el kilo de tomate 25 pesos, tenemos acelga 20 pesos o si no, 3 paquetes por 80 pesos, tenemos 4 choclos por 50 pesos, bueno, muy accesible para que la gente pueda llegar a estas fiestas, nada, con un plato de comida a la mesa. Lo de hoy tiene que ver con un feriazo solidario para acercarle a los vecinos y vecinas verdura a precios populares, como venimos haciendo en realidad en todos estos últimos años y fortaleciendo también que de la misma manera que planteamos que estamos a favor de las medidas redistributivas y que el campo concentrado comparta parte de sus ganancias extraordinarias a través de los derechos de exportación, nosotros hacemos la parte que nos toca, que es acercar a los vecinos precios populares en las verduras. Y con respecto al gobierno que recién está asumiendo, bueno, tenemos expectativas positivas dado el diálogo y los planteos que se vienen haciendo, esas expectativas positivas esperamos que se empiecen a transformar en hechos concretos y reales. Formamos parte del Consejo del Plan Argentina contra el Hambre y los planteos que se vienen haciendo ahí en boca propia de Tolosa Paz y de Daniel Arroyo son positivos, han tomado mucho lo que venimos planteando de modificar y de democratizar la matriz productiva y la matriz de comercialización. Esperamos que eso se lleve adelante y obviamente todas las esperanzas de que la Navidad que viene sea mejor porque es lo que necesita todo el pueblo argentino. Bueno, ahora dentro de todo estamos viendo con este nuevo gobierno a ver qué sale, pero bueno, venimos con una situación bastante precarizada, bueno, los quinteros venimos con tasas altas de alquileres, con tasas altas de luz también, bueno, esto un poco da la batalla también que tenemos el día a día de poder salir adelante, de tener precios justos para el productor y también para el consumidor, ¿no? La soberanía alimentaria como una consigna, un derecho a adquirir y canales directos de comercialización, la agroecología como tecnología para producir, el acceso a la tierra como una reivindicación histórica de los sectores campesinos y de los pequeños productores, eso es lo que ponemos sobre la mesa y canales directos de comercialización entre el productor y el consumidor. Hola, mi nombre es Marcelo, somos de la cooperativa La Superliga, somos de Floresta, hoy trajimos un producto, pan dulce artesanal, pan dulce de panadería que está arriba de los 600 pesos, hoy lo podemos traer a 100 pesos, y bueno, estamos con la UTT que nos invitaron, que vengan a comprar, que queremos trabajar, nada más, gracias. Bueno, primero que nosotros venimos produciendo y aumentando las hectáreas y hectáreas en producción agroecológica, cada vez la verdura, por un lado, y por otro lado, que la Argentina tiene 30.000 años de agricultura sin agrotóxicos y toda la población pudo veniendo consumiendo. Así que esos son discursos justamente del campo concentrado y de las grandes multinacionales de producción de agrotóxicos y semillas modificadas para defender su renta, ¿no? Que la agroecología produce igual o mejores rindes está demostrado, está demostrado en lo concreto, en hechos, y solamente basta ir a hacer notas a los campos donde hay ciento y miles de hectáreas en producción agroecológica. Gracias.